Eres sutil, como la luz de mi mesilla de noche Eres real, pero tú estás en la otra orilla De esta noche Eres tan bella Que a veces no me lo pregunto Que seas mía Que seas de este tío Tan fero Dejando de ser, lo eres Dejando de amar, me amas Dejando de verme, ves Dejando de sentir, me palpas Eres cruel Tu crueldad me vuelve loco Eres real, tu realidad dura muy poco Eres mujer, y eso es lo que más me gusta Si tú no estás Lo que me rodea, me asusta Dejando de amar Dejando de ser lo eres Dejando de amar mirabas Dejando de verme ves Dejando de sentir me palpas Eres cruel Tu crueldad me vuelve loco Eres la real Tu realidad dura muy poco Eres mujer Y eso es lo que más me gusta Si tú no estás Lo que miedo te ha Me asusta Dejando de ser lo eres Dejando de amar me amas Dejando de ver me ves Dejando de sentir me palpas Eres sutil Eres cruel Eres real Dejando de amar me amas Dejando de amar me amas Dejando de amar me amas